El Volevol Play es un deporte ícono acá de los juegos marítimos o de borde costero. Es súper llamativo, es bonito al mirarlo. Se juega de dos personas por lado, es Volevol dupla. Casi la misma regla del Volevol normal, que son tres toques, recepción, armado y remache. En este se juega con todas las partes del cuerpo. Bueno, se le invita a toda la comunidad tofacastina, familia, los padres, traigan a su hijo. Es muy llamativo los Juegos del Mar del 21-27 de mayo. Volevol playa acá en el balneario, junto con Octavio Cajajambo, va a haber deporte dentro del mar. Va a ser todo muy hermoso.